¿Cuándo y cómo puedo regresar a entrenar después del parto? Primero lo primero, un análisis general con tu médico. Pero para las mujeres que han tenido un parto natural, pueden regresar en un promedio de un mes a un mes y poco. Y para las mujeres que tuvieron parto por cesárea, normalmente hasta los tres meses. Pero antes de querer regresar a entrenar, consulta a tu médico. Asegúrate de que ya estás lista para entrar en movimiento. Eso sería lo principal e importante. Ahora, ¿Cómo regreso a entrenar? Como sugerencia sería que realices entrenamientos más cortos. Requiere de toda una adaptación volver a moverte. Entiende que tu cuerpo fue, digamos, tuvo cambios. Y ahora tienes que saber adaptarte a esta nueva condición. Recuerda cuántos meses estuviste embarazada. Regresar y moverte sin ese peso extra y nuevamente entender a tu cuerpo. Respeta tus límites. Ten paciencia. A veces las chicas no logran completar un entreno de resistencia muscular. Es decir, musculación. Y algo de cardio. Si puedes, mejor realiza un día musculación y el otro cardio. Y cuando vayan a entrenar, no se olviden de entrenar todo el tren superior, tronco, toda la parte de arriba del cuerpo. Porque las posiciones que involucran el cuidado del bebé perjudican la espalda. Así que para evitar dolores futuros y perjudicar el cuidado del bebé, Fortalezcan la musculatura de la espalda, la musculatura del abdomen, hombros, brazos. Una tiene que estar más fuerte para aguantar la presión. Y otra cosa, no se sientan culpables. Es muy común que la madre se sienta culpable por el hecho de ir a entrenar o hacer alguna otra cosa para cuidar de sí misma durante ese periodo.